La noche del 31 de octubre Cuando la noche empieza a caer En el famoso barrio del rastrillo de las Selesquinas Una señora llamada Doña María Empezó a hacer unos ritmos Tamales Y es que cuentan los abuelos Que precisamente el 31 de octubre Es cuando en la noche Cuando las campanas de las iglesias y de las catedrales Marcan la medianoche Las ánimas comienzan a llegar Las ánimas de los niños chiquitos y de las mascotas Llegan a las casas Doña María Al escuchar aquellas campanadas Cocinando alegremente Cuando llegó a la casa Su hija Su hija Toñita La niña Al sentir el olor de los tamales Se fue corriendo con todo el perro A la cocina de su mamá Y entonces Vio lo que ella estaba haciendo Oye mamá Qué rico huele ¿Me das un tamalito? No No niña Yo te he enseñado que este día lo tenemos que respetar Es la víspera para el día de muertos Tienes que enseñarte a respetar las tradiciones Pero la niña desobedeciente como era Fue Y quiso meter la mano de nuevo A la olla de tamales La mamá Al ver El genio de la hija Le volvió a decir que no Que no Tienes que aprender Ya te he dicho No, no, no No estés con tus berrinchos Ya te he dicho que no Ay no Ni come, ni come el tamales Entonces Creciendo que la mamá No se daba cuenta Quiso volver a meter la mano rápidamente Y La mamá le dio Una nalgada A la niña Ay Y te voy a dar más recio Porque ya te he dicho pues Y si quieres llorar Váyase para allá Donde no la veas La niña lloraba y lloraba Y entonces la mamá Para no escucharla Fue Y le dio una veladora Porque precisamente Cuentan los abuelos Doñita ven No 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 quiero nada Doñita ven No Cuentan los abuelos Ven Que esa noche Hay que poner una vela A las ánimas A las ánimas Que vienen a visitarnos Bueno Así me gusta Que me entiendas Mira Aquí tengo esta veladora Ya sabes lo que tienes que hacer con ella Ve al altar Y la prendes Acuérdate que las ánimas vienen esta noche Y tenemos que alumbrarles el camino Si no se quedan Tuenita Ve y haz lo que yo te dije Y es que cuentan los abuelos Que cuando las ánimas No encuentran una luz Que les guíe Para allá No llegan al altar indicado Al contrario A esas casas Pueden entrar Ánimas indeseables Que no vienen a ser buenas horas Por eso La mamá la mandó A prender esa veladora ¿Qué? Ay niña Ve busca por ahí Unos cerillos Que inútil era Es chifar Ay después Después La niña Enocada Travíese Reconcuñando Fue Y en vez de prendérmela Y la tiró al suelo Burlándose de la mamá Te estoy oyendo Niña Voy a ir por ti ¿Eh? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy oyendo? ¡Ah! Y haciéndole burlas madre Fue Y se acostó En su cama de otates Que tenía En su cuarto La señora Cansada Llevó los tamales Al altar Que humeaban Y les pedían Un exquisito olor Llevó los tamales Los puso en el altar Y se acostó A dormir Confiara De que su niña Estaba durmiendo Y que las ánimas Llegarían Y probarían De aquellos sabrosos Y dulces tamales No había cosa más equivocada Porque apenas La señora Comenzó a roncar La niña Se levantó De su cama Y sacando A tamalito De debajo De la cama Fue directo Al altar En donde comenzó A sacar los tamales Y a comérselos Uno A uno Los mordía Y los tiraba Ningún tamal Quedó libre Los abría Los mordía Y los tiraba En ese momento Las campanas De la catedral De Colima Sonaban Y sonaban Y en el cementerio Del lugar Unas sombras Comenzaban a salir Por todas Las Sombras Que caminaban Entre las casas Entre las calles Buscando El altar Que les correspondía Eran sombras Que se fueron Metiendo Hasta La niña Seguía comiendo De aquellos tamales Seguía comiendo Come Que come Y las sombras Aquellas Se acercaron A donde ella estaba Entraron A la cocina Y se escondieron Precisamente Detrás Del altar La niña Seguía comiendo Aquellos tamales Al tamalito También le daba De aquellos Las ánimas Al ver Que dentro De la olla No había Nada Elocados Confiaron El altar La niña Al escuchar El culto Pensó Que su mamá Se le ha levantado Y entonces Rápidamente Se fue Hacia su cama Las sombras Aquellas Se levantaron Tiraron El altar Y se encaminaron Lentamente Al cuarto Donde dormía La niña Lentamente Fueron Hasta Y se escondieron Precisamente Debajo De la cama La niña Al ya no escuchar Ningún ruido Pensó Que la mamá Se había vuelto A dormir Y sintió La mano Llena De tamal Pegostiosa Y pensó Que la mamá La descubriría De verle el brazo Entonces